Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta No le bajamos, mas nunca paramos Eso tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa mocher la tête ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, let's go Un, dos, tres, let's go